Bueno, vamos a ver cómo hacer una sección geológica usando el método King. ¿Qué es el método King? El método King es un método para reconstruir pliegues angulares. Un pliegue angular se caracteriza por flancos rectos y charnelas angulares. Un ejemplo de pliegue angular es el King. En un pliegue King se define un plano de King equivalente al plano axial de un pliegue y un eje King. En la cartografía definen dominios de busamiento, zonas caracterizadas por busamientos prácticamente constantes, que son sus flancos, limitadas por zonas lineales, donde se produce un cambio abrupto de busamiento en lo que sería la traza del plano King o plano axial. El método King se basa en estas características geométricas considerando que las capas no varían de espesor durante el pliegamiento. El plano de King es el plano bisector del ángulo entre los flancos. Por lo tanto, conociendo el busamiento de los dominios de busamiento y la posición de los contactos entre unidades litológicas en un mapa, se puede reconstruir fácilmente la geometría del pliegue. Un método King aplicado a pliegues con espesor constante. Para aplicar este método en la reconstrucción de un perfil geológico, es necesario contar con la siguiente información que se puede obtener de una cartografía previa. Un perfil topográfico. La posición de los contactos entre las diferentes unidades aflorantes. La actitud. Con actitud nos referimos a la inclinación o busamiento y al rumbo de los estratos. A la posición de los planos axiales. Es decir, el plano que limita cada dominio de busamiento. En el caso de no tener este último dato, se deberá estimar la posición del mismo en una posición intermedia entre los datos de busamiento más próximos a la posición del plano. Además, de manera complementaria, para ajustar los espesores en profundidad, pueden servir información de sondeos o pozos. En esta información se incluyen al cutting, que nos muestra la estratigrafía o información de la litología que atraviesa el pozo a diferentes profundidades. Y divniter, que nos arroja la actitud de las capas o estratos que atraviesa el pozo. El primer paso es encontrar las líneas king o planos axiales. Si conocemos la posición del plano axial, trazamos los busamientos de los dominios adyacentes al punto donde está el plano axial sobre el perfecto poráfico. Y se calcula la bisectriz de los busamientos. Recordemos que la bisectriz es la semirrecta que parte del vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales. Una vez trazados los planos axiales, se dibuja en cada contacto litológico una línea paralela al busamiento del dominio en el que está situado, hasta que corta el plano axial. Estas líneas representan los flancos de los pliegues. Cuando los planos axiales se cortan, desaparece el dominio de busamientos que limita. Para seguir reconstruyendo el pliegue en profundidad, se trazan por el punto de intersección las líneas paralelas a los busamientos de los dominios que permanecen. Y se vuelve a trazar la bisectriz para determinar un nuevo plano axial. Cuando no se conoce la posición de los planos axiales, es necesario determinar la posición de la charnela. Para ello, se trazan líneas paralelas a los busamientos de los dominios por los contactos de una misma capa o unidad litológica. Por el punto en que se cortan, pasa del plano axial que, como en el caso anterior, es la bisectriz del ángulo entre flancos. Por el punto en que se cortan, pasa del plano axial que, como en el caso anterior, es la bisectriz del ángulo entre flancos.